La casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy la iglesia celebra a Santa Micaela del Santísimo Sacramento de Jesús, del Señor. Y vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por la vida de la Señora Livia Contreras, la Señora Livia Duque, mamá del Padre Ricardo Casanova. Pedimos también por la salud del Padre Luis Chávez, Padre Jesús Manuel Pernilla, del Padre Eliseo Rojas, por la mamá del Padre Giancarlo Medina Póveda, y pedimos por el eterno descanso de Inejaminta de Cepa, Luis Alfonso Cárdenas, Edgar Pulido y Ebelio Moncada. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. ¿Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón? Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. ¿Tú que perdonas a todo ser humano que confía en tu misericordia? Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que amas a todos los seres humanos y concede a todos tu perdón. Suscita en nosotros un espíritu de generosidad y de amor que, alimentado y fortalecido por la Eucaristía, a imitación de Santa María Micaela, nos impulse a encontrarte con los más pobres y en los más necesitados de tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os informo del favor que Dios ha hecho en las iglesias de Macedonia. En las pruebas y desgracias creció su alegría y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad. Con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas, os lo aseguro, con toda la espontaneidad e insistencia me pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los hermanos. Y dieron más de lo que yo esperaba, se dieron a sí mismos, primero al Señor y luego, como Dios quería, también a mí. En vista de eso, como fue Tito quien empezó la cosa, le he pedido que dé el último toque entre vosotros a esta obra de caridad. Ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tienen, distinguíos también ahora por vuestra generosidad. No es que os lo mande, os hablo del empeño de otros para comprobar si también vuestra caridad es genuina. Bien sabéis lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, por vosotros se hizo pobre, para que vosotros, con su pobreza, os hagáis ricos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba alma mía al Señor, que hace su justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a mí, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen y recen por los que les persiguen y calumnean. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si llaman a los que les aman, ¿qué premio tendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan solo a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo también los paganos. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esta palabra del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús. Todas las religiones, si las comparamos, tienen elementos comunes. Y esos elementos comunes tienen una base y es Dios. Pero el cristianismo tiene un elemento que lo distingue y que es radical. Y es un elemento que viene no solamente de Dios, sino como respuesta nuestra a Dios. Y es el perdón. Pedimos perdón y Dios nos perdona. Pero Dios a la vez nos dice que tenemos que perdonar incluso a los que nos han ofendido. Eso lo decimos todos los días, cada vez que rezamos el Padre nuestro. A lo mejor esa parte la decimos bajito para que, como que no nos comprometamos. Pero hoy el Evangelio es claro y preciso. Yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos, hagan el bien. Incluso a aquellos que les aborrecen. El mundo siempre se ha regido por aquello de ojo por ojo, diente por diente. Y un gran hombre que no era cristiano, Mahatma Gandhi, solía decir que el que dice así termina siendo ciego, sin voz y abre así la guerra. En el fondo es destrucción. Y esto que nos dice el Evangelio no es solamente para los monjes que están allá en Pregonero, o los benedictinos, o los cartujos, o las monjas carmelitas que están encerradas, o para alguno que otro medio tonto que dice que cree en el Evangelio. No, esto lo dice para todos y cada uno de nosotros, para ustedes y para mí, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que le aborrecen y recen por los que les persiguen y calumnian. Quizás a nosotros podemos decir, no, nosotros no tenemos quien nos persiga, afortunadamente por ahora. Pero eso se está dando en muchos países, muchos cristianos que mueren por causa de su fe. O que mueren porque son aborrecidos. Pero de pronto nosotros no tenemos los enemigos de esos que solemos ver muchas veces en nuestras películas, o de los cuales vamos viendo, qué sé yo, imágenes en tantas partes. Pero sí tenemos a aquellas personas que a lo mejor nos cae mal, nos cae gordo, como solemos decir. O no nos cae bien, o a lo mejor nos ha ofendido. Y entonces, en el corazón, en vez de tener un corazón de carne, es un corazón de piedra que odia, que tiene rencor, que guarda rencillas, que... Toda esa serie de cosas que van en contra del Evangelio. Y ahí es donde nosotros nos manifestamos, ustedes y yo, cada uno de nosotros, nos manifestamos que somos discípulos de Jesús. Porque el mandamiento dice, amarás al prójimo, como a ti mismo. Y en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. Una persona que odia, que tiene rencor, que tiene rencilla, que tiene rabia, que tiene venganza, espíritu de venganza, no se puede confesar como cristiano. No. Es un medio cristiano. Quizá un cristiano de nombre. Pero es que el Evangelio es duro. Yo no estoy inventando nada. Porque eso me cae a mí también. Me cae mucho a mí. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, perdonen que haga esta referencia personal, hace muchos años atrás, estábamos en casa de mi familia, estábamos reunidos varios familiares, hermanos, incluso algunos amigos, un domingo, celebrando el cumpleaños de algunos de nosotros. Y se metieron unos ladrones y nos amarraron a todos. Y se robaron uno de los carros. Y yo un momento en que me puse a rezar, Señor, que en ese carro se estrellen, que se estrellen, que se... Hasta que llegó un momento en que dije, un momentico, yo no puedo pedir eso. Quizá humanamente tenía razón. Quizá humanamente sentía rabia. Después fui y me confesé, ciertamente. Lo debo decir públicamente que me confesé. Y me confesé porque yo tampoco tenía que decirle, ay, que se lleven todos los carros, ni mucho menos. No, no se trata de eso. Amar al enemigo y perdonar al enemigo no significa que uno es defensor de la impunidad. No. Amar al enemigo implica también ayudarlo a que él se convierta. Y el primer paso es la confesión, el perdón, el rezar, orar por él. Ustedes y yo nos hacemos la pregunta en nosotros, ¿oramos por nuestros enemigos? ¿O le pedimos a Dios, ay, que le caiga una tapia encima? No, nosotros tenemos que orar incluso por aquellas personas que más nos friegan la vida. Eso no significa que entonces vamos a salir de aquí ahora a ponerles una medalla y una condecoración, ¿no? A aquellos, por ejemplo, que son corruptos, tenemos que orar por los corruptos. Pero tenemos que hacer lo posible para que ellos dejen de ser corruptos. Aquellos que ofenden a la gente hay que denunciar, pero también ayudarlos a que se conviertan. En eso consiste el amor al enemigo o al adversario o al que nos cae mal. No se trata entonces de pasar e irlo a provocar. No, tampoco, porque eso es un pecado, provocarlo. Pero el mayor ejemplo lo encontramos en Jesucristo. Y podemos decir, yo el primero, ah, pero es que Jesucristo es Dios. Sí, ciertamente es Dios. Pero en su humanidad nos enseña que sí es posible perdonar. Perdonar al pecador que no tiene nada que ver con nosotros. Perdonar al pecador que tiene que ver con nosotros. Y recuerden lo que nos dice la enseñanza, el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, Señor. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros le estamos poniendo una condición a Dios que nos perdone porque somos capaces de perdonar. Y ahí está la diferencia con las otras religiones. Ahí está la diferencia entre aquellos grupos que son fundamentalistas, incluso dentro de la iglesia. Yo en estos días estaba mirado porque estaba leyendo algunos artículos que han llegado y que nos lo echan en cara. Algunos hermanos, porque no están de acuerdo con algunas cosas de la iglesia, entre ellos el dar la comunión en la mano. Y entonces nos dicen de todo, ¿no? Aquí hay libertad de los hijos de Dios que implica respeto y obediencia. La obediencia a la iglesia. Vamos a continuar esta celebración que recuerda el acto más grande con el cual Dios perdonó al mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo recordamos en la Eucaristía, se ofreció en la cruz. Murió por perdonarnos los pecados de todos, no de un grupito, de todos los seres humanos. Y nos dejó eso como comida para que entonces construyamos la unión, la unidad. Hay mucha desunión en nuestro país, hay mucha desunión. No pensemos solamente en lo político, que ya bastante desunión hay. Es que hay desunión en todos los aspectos. En la falta, por ejemplo, de respeto a los demás. En la falta de atención a las normas. Ha crecido el COVID últimamente y en parte es, bueno, porque aflojamos, pero es que no tenemos consideración con el vecino, con el amigo, con el hermano, con el compañero de trabajo. A perdonarnos y a perdonar, que es la actitud propia de un cristiano. Amén. Amén. Con la intercesión de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, presentamos nuestras peticiones por la Iglesia Universal, para que en todo momento, al servir a la humanidad de ejemplo, de amor, de perdón, incluso a aquellos que les persiguen, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia Diosesana de San Cristóbal, por los próximos que serán ordenados diácono el próximo sábado, por todos aquellos que sufren, en particular los más pobres y necesitados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos de COVID, los médicos que los atienden, por todas aquellas personas que les acompañan y que sienten a veces la angustia, para que la vacunación llegue a todos los hombres y mujeres de Venezuela sin distingos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que tengamos humildad, valentía y fe, para perdonar incluso a aquellos que piensan diversos de nosotros, que son nuestros adversarios y enemigos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros amigos y hermanos que han partido a la casa de Dios Padre, en especial los que recordamos en este día, que Dios les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de la vida, del amor, ayúdanos a ser como tu Hijo, que es capaz de perdonar. Te lo pedimos en nombre de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor nos ha invitado a los hermanos, que el sacrificio, para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Tú nos has dado, Señor, por medio de estos dones que te presentamos, el alimento del cuerpo y el sacramento que renueva nuestro espíritu. Concédenos con bondad, que siempre gocemos del auxilio de estos dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado por el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Evelio, Edgar, Luis Alfonso, Inés Aminta, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la mirada puesta en el Dios de la vida y del amor, podemos decir ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Oh, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo. Tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, Señor. Me da vida, Señor. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Amén. Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. hoy también cumpleaños el padre Wilson Gómez vamos a pedir por él y por todos aquellos que hoy celebran también sus cumpleaños vamos a pedir por los enfermos en especial los que sufren el COVID vamos a pedir por todas las necesidades y nos encomendamos a la Virgen diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a demostrar que somos capaces de amar incluso a nuestros enemigos podemos ir en paz feliz día para todos Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María